¡Oye, es el emperador del Señor! ¡Oye, es el emperador del Señor! Con todo esfuerzo de paz y sin compromisos, sin ser de reconciliación, siempre será un fracaso. O sea, lo que se hizo realmente a través del presidente Juan Manuel Santos y con el apoyo del Papa, seguro que nos vamos a reconciliar muchos y este país va a cambiar mucho. Y del Papa, porque él es como ese intermediario para poder lograr la paz que tanto anhelamos. ¡Gracias!